Venezuela se convierte en ese momento para América Latina como de ahí empieza a convertirse como en el ejemplo de la democracia Habían dos partidos, la gente participaba, no había guerrilla Es algo que se mantuvo en el tiempo, que se mantuvo durante Chávez Fue como uno de los pilares de la economía, el ingreso por la exportación de petróleo ¿Ves? Cuando se acabe el petróleo en casi todo el mundo, que para allá vamos Eso podría ocurrir quizá a finales de este siglo El petróleo ha comenzado a escasear en buena parte del mundo Cuando se acabe el petróleo en este mundo, quedarán cinco países Todavía con reservas importantes Rusia, Irán, Arabia Saudí Irak Y Venezuela La crisis económica tendría dos elementos fundamentales El primero sería que hay una baja o una caída en los precios del petróleo También por la época en la que muere Chávez Y eso afecta directamente a los ingresos del Estado Pasillos solitarios y anaqueles vacíos en Caracas El país se enfrenta a una severa falta de alimentos y medicinas En medio de un panorama de hiperinflación y múltiples protestas por comida Es que se empezaron a notar las consecuencias de la intervención exacerbada del Estado en la economía Entonces todas aquellas empresas que fueron intervenidas por el Estado Llegaron a una etapa de estancamiento en donde ya no producían Se empezó a producir entonces la escasez de alimentos, de medicinas Y el Estado pues ya esto de una forma un poco más conceptual No es un agente económico sino es un agente político Y su naturaleza va guiada ahí A la satisfacción de necesidad en cuanto a lo social y a lo político No en cuanto a lo económico Aproximadamente desde el año 2013 inicia un nuevo proceso de migración Y precisamente en el año 2013 que es en el año en que Maduro llega al poder Y se empiezan allá a ver las grandes consecuencias de la crisis económica Empieza con la escasez de alimentos Luego pasa la escasez de medicinas Sumado a la inseguridad Son como los principales factores que hacen que las personas decidan migrar Vanessa, buenas tardes La mayoría de venezolanos llegan en malas condiciones Con poco dinero pero con la firme intención de emigrar De salir a otras ciudades de Colombia O también a otros vecinos de Sudamérica La migración pues por razones obvias, por razones geográficas Se presenta en mayor cantidad en Colombia Porque pues es el país que está al lado Además durante mucho tiempo Digamos muchos colombianos llegaron a Venezuela También por el conflicto, procesos internos aquí que tuvieron Entonces muchas de las personas que emigraron Tenían la facilidad al tener familia colombiana O antecedentes colombianos a llegar a Colombia Porque eso ya les daba cierto estatus legal aquí Que les permitiría cierta estabilidad Actualmente la Organización Internacional para Migrantes Calcula 1.600.000 migrantes venezolanos en el mundo Sin embargo pues hay otras organizaciones que aproximan un poco más El sentimiento anti-venezolano es altísimo ¿Cierto? En Brasil ya vimos movimientos ya abiertamente xenófobos En contra de los venezolanos y pedreas y mutines En Costa Rica ya vemos digamos también esas protestas Entonces el tema es que Colombia tiene que solucionar dos cosas Uno que hacer con una población que puede ser de paso Pero mucha de esta población que se va a quedar en Colombia El problema no es que se caiga maduro Como yo siempre lo he dicho El problema no es que se caiga maduro El problema es que nos va a caer encima Porque si van a venir todos los problemas Los va a mandar hacia Colombia En un efecto dominó exactamente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!